El cambio de horario de las oficinas públicas está programado para funcionar de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Esta medida, según el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, ocasionará retrasos en trámites gubernamentales que realiza el sector privado constantemente, entre otros inconvenientes. Al reducir el tiempo en un día específico por esta situación, lo que estamos haciendo es incrementar esa burocracia antes que bajarla. Y bajo ese punto de vista creemos que no es necesario este cambio de horario, siendo que hay suficiente tiempo, en los juegos a las 7 de la noche hay suficiente tiempo, si se cumple el horario regular, que es hasta las 3 de la tarde en la mayoría de los lugares del gobierno, para que lleguen a sus hogares. La iniciativa, asegura el empresario a futuro, no es favorable. El cambio de horario que fue anunciado por el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, para que los panameños disfruten del partido, fue avalado también por el presidente de la Federación de Servidores Públicos. 7 horas, que igualmente puede el gobierno hacer los ajustes más tarde con respecto a esa hora que se está dejando de trabajar. Pero sí, yo creo que la medida ante la sociedad panameña, ante la gente que está pendiente de ese partido, es saludable. La medida anunciada por el funcionario también es para evitar congestionamiento vehicular. De igual manera, se informó que el Consejo de Gabinete se realizará a las 10 de la mañana. Con cámara de Iván Quirón, Belsis Binda, NEX, Noticias.